Marcelo Tinelli, dicen que la muerte no existe y que la gente muere solo cuando la olvidan. Jamás te olvidaremos todo mi amor. Flor de la B, un día de profunda tristeza, siempre creí que eras inmortal. Gracias por tanto, Gerardo Sofovich con el hashtag, que en paz descanse. Florencia que también le debe tanto, sin duda en la carrera. Nacho Viale, sin dudas hoy se fue parte del espectáculo argentino, dice Nacho Viale, el nieto de Mirta Legrán, también colega de tantos años en la televisión. Mariana Abrey, que últimamente lo entrevistaba tanto, vamos a decir que dijo muy doloroso el día de hoy, murió Gerardo Sofovich, un hombre que peleó hasta los últimos segundos. Te quiero, te recordaré siempre con alegría.